El Ejército Red Ribbon es una organización militar y criminal que aparece en la serie de manga y anime Dragon Ball, creada por Akira Toriyama. Está compuesta por una serie de soldados y científicos liderados por el Comandante Red y el General Blue. La organización lleva el nombre de las cintas rojas que llevan sus soldados. El objetivo principal del Ejército Red Ribbon es dominar el mundo y obtener las esferas del dragón para cumplir este propósito. Para lograr sus objetivos, el Ejército Red Ribbon utiliza una amplia gama de recursos, incluyendo soldados, androides y tecnología avanzada. A lo largo de la saga en la que aparecen, el Ejército Red Ribbon se enfrenta a Goku y sus amigos en su búsqueda de las esferas del dragón. Los soldados del Ejército Red Ribbon son derrotados uno a uno por Goku mientras éste busca las esferas del dragón para revivir a su amigo Ab. El Ejército Red Ribbon es conocido por su brutalidad y su falta de escrúpulos para lograr sus objetivos. A pesar de su poderío militar, son finalmente derrotados por Goku y sus amigos. Sin embargo, algunos de sus miembros, como el androide número 8, Tao Pai Pai en algunas versiones, se redimen y ayudan a Goku en su lucha contra otras amenazas más adelante en la serie. Si el Ejército Red Ribbon hubiera logrado derrotar a Goku en su enfrentamiento durante la saga correspondiente, las consecuencias habrían sido significativas y habrían cambiado el curso de la historia de Dragon Ball de manera considerable. Dominación Mundial La derrota de Goku habría eliminado una de las mayores amenazas para el Ejército Red Ribbon. Esto les habría permitido avanzar en sus planes de dominación mundial con menos oposición. Con la eliminación de Goku, el mundo habría estado en una situación aún más precaria ante las ambiciones del Ejército Red Ribbon. Búsqueda de las esferas del dragón Sin Goku para frustrar sus planes, el Ejército Red Ribbon habría tenido éxito en su búsqueda de las esferas del dragón. Esto habría tenido graves consecuencias, ya que habrían utilizado las esferas del dragón para cumplir sus objetivos de dominación mundial sin obstáculos. Destino de los amigos de Goku La derrota y posible muerte de Goku habría dejado a sus amigos y aliados en una situación desesperada. Personajes como Bulma, Yamcha, Krillin y el Maestro Rossi habrían tenido que enfrentarse solos a las fuerzas del Ejército Red Ribbon, lo que probablemente habría resultado en más conflictos y posiblemente en la muerte de algunos de ellos. Desarrollo de los personajes Sin la influencia de Goku, otros personajes habrían tenido que asumir un papel más activo en la lucha contra el Ejército Red Ribbon y otras amenazas posteriores. Esto podría haber llevado a un desarrollo más profundo de los personajes secundarios y a cambios significativos en la dinámica del grupo. En resumen, la derrota de Goku a manos del Ejército Red Ribbon habría tenido consecuencias catastróficas para el mundo de Dragon Ball, permitiendo al Ejército avanzar en sus planes de dominación y cambiando drásticamente el destino de los personajes principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!